Llueve Y el agua al canturrear Su sonata en mi balcón Trae sus tristontitas Onda desesperación Yo sentado en mi sillón Frente al fuego lento de la vieja estufa Me muero pensando en ti Y tu visión junto a mí Acompaña mi sufrir Es fatal Melancolía Trae esta cruel Melodía Tal vez su Monotonía Viene a mi vida Burlándose Tiembla al pensar Si me mata Esta maldita sonata Su canto es dolor de ven Son lágrimas en mi corazón Sigue La lluvia en el cristal Repiquetea la canción Supersistente Dicta Dice tu nombre mi amor Amo el amor que perdí Cuando tan cobarde llegó aquella tarde La muerte La muerte canta tu voz Y la lluvia igual que hoy Más volcada su oración Que fatal Que fatal Melancolía Trae esta cruel Melodía Tal vez su Monotonía Viene a mi vida Burlándose Tiembla 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 al pensar Si me mata Esta maldita Sonata Su canto es dolor Verde Y son lágrimas En mi corazón Lleve Y el agua Al canturriar Su sonata En mi corazón Trae su tristón Dicta 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 Gracias por ver el video